Yeah, yeah, yeah Totally, this thing be so sweet This is Telefono En una nueva versión Te llamo por Telefono Y aún me siento solo Te llamo por Telefono Y aún te extraño Te llamo por Telefono Y aún no lo creo Te llamo por Telefono Te escucho y no te veo Yeah, tu limpio telefónica No para de sonar cada minuto Cada segundo te tengo que llamar No importa lo que diga la gente Te critican porque eres ardiente Pero para ti siempre estaré atente Para lo que pidas voy a complacerte Te llamo por Telefono Y aún me siento solo Te llamo por Telefono Y aún te extraño Te llamo por Telefono Y aún no lo creo Te llamo por Telefono Te escucho y no te veo Yeah, quiero dedicarte a un jardín de rosas Y a tus oídos decirte bellas cosas Sentirme bien cuando tú me besas Me agachizas, me aclamas Todos los días me llamas No importa lo que pienses Dejemos, no te penas Calentemos el fuego aumentando las llamas Y que me quieres también que me amas Por eso día y noche Tú solo me llamas Yo, yo, yo Hey Te llamo por Telefono Aún me siento solo Te llamo por Telefono Y aún no te veo Te llamo por Telefono Y aún no lo creo Te llamo por Telefono Te llamo por Telefono Te escucho y no te veo Lady, lady Tienes que ser mi baby Lady, lady Tienes que andar y se arme Lady, lady Tienes que ser mi baby Lady, lady Tienes que andar y se arme Tienes que ser mi estrella Tienes que ser mi reina Uh 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 ¡Gracias!